...que construyeron ustedes para ellos en Alameda, este instituto que se construyó con solidaridad y amor. Sonreír al verte de pie, para creer en la vida, para que seas feliz. Caminarás, caminarás, ponte de pie, ponte de pie. Caminarás, caminarás, ponte de pie, ponte de pie. Caminarás, caminarás, ponte de pie. Caminarás, ponte de pie, ponte de pie. Caminarás, ponte de pie. Caminarás, ponte de pie. Gracias por ver el video.